¿Sabías que? ¿Sabías que? Shoko Komi es la waifu perfecta del manga y anime Ya que es una waifu callada, no te molesta No se queja, no tiene carácter y no da opiniones En pocas palabras, la mujer perfecta ¿Sabías que? ¿Sabías que? Shoko Komi es la waifu perfecta del manga y anime Genity, si no la conoces Es una de las streamers TRL Más grandes de todo el mundo Bien, esto es lo que le ha ocurrido El primer día de directo en Argentina ¿Ah? No, mejor Chorro de mierda Genity, si no la conoces es una de las Ah, que hijo de puta Que la robó, ay como no No dan vergüenza A Lucido Comunica también la robaron Cuando juega a Buenos Aires, ay Escuela que... De técnica para... Fluvial, de... ¿Eh? Anda, anda pa allá, bobo Anda pa allá Tranquilo, Leo Escuela que... De técnica para... Che, muchachos, ¿cómo comen la empanada? ¿Así, así o así? Yo arranco de la puntita y después me la como entera No, para... Che, muchachos, ¿cómo comen la empanada? ¿Así, así o así? La otra vez me estaba preguntando ¿Por qué esto me llama tanto la atención? Mucha imaginación ¿Qué pasó cuando yo era joven que hizo que me gustara mucho esto? Luego recordé que veía a la mamá de Dexter A Elastigirl A Nani de Lilo y Stitch A la del camino hacia el dorado A Kida de Atlantis A la señorita Velo de las chicas superpoderosas Y entendí por qué mi fascinación Ninguna de esas me llamó la atención de niño A más de alguno le pasó La otra vez me estaba preguntando ¿Por qué esto me llama tanto la atención? ¿Qué pasó cuando yo era joven que hizo que me gustara mucho esto? Luego recordé que veía a la mamá de Dexter A Elastigirl A Elastigirl A ver, creo que la primera que... A ver, que... Mi 20 saco que fue... Hola, Komi Uff Qué lindo traje, eh Que queda bien No, no, mucha diferencia Ya está, da quieto el día, eh Le bebé todo el día Bueno, ya está Fuuu